porque dice 990 o sea 990 pesos 990 como yo termino como yo sé y no es original como yo como cliente que no sé de marca pero voy a comprar algo duro y me están vendiendo algo camu y yo no tengo experiencia como puedo yo con un depurador tú puedes seguir con traemos ya ves o tenis supone y si no conozco un depurador como me hago entonces te lo van a meter